Gracias. 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 Des First Manita. Ahí tenemos tres. No. The Big Show. Cominable. Toda cuarenta y estabilidad veinte, cinco potencias de presidencia, cinco finisher, cinco tokens, otro, cuarenta, veinte, cinco, cinco y cinco igual que ahí. Muy bien. Big Show. A ver qué se llama. Cinco potencias, once resistencias, dos carillas. Y a mero qué era. Pero se puso débil disponible. Era un niño papeado por las hadas. Lo colocaron en el asiento de las hadas en la colmilla. El tipo guardia toda la noche. Para poder recobrar algo. Y que le vamos a recomear al Big Show. Primero la imagen. No, no. No, no, no. No, 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 no. Big Show de vento. Tengo ese Michael, ya lo tengo, pero. Le puedo achar dos monstruos también. ... Hmm ¿Puedo decir dos monstruos? Mucha comida, no sé, dos monstruos Hmm ¿Un monstruo y todo el... ¿Qué le subió? ¿El 7? ¿El 7? ¿El 4? ¿Quiere subió 7-3? ¿Le subió una titán? Ok, para la otra ya se viene. Nicky Kross Picass Hall Y la Triple H, Triple H, Triple H Vale, ¿Faltó? Vamos a echar un H ¿Qué había aquí? ¿Survival? Vamos a echar un H ¿Cuánto te falta? Ok Entonces ahora sirva Survival y otra Perfecto, 2-16, 2-14, 2-2, 2-4 4-70, 4-75, los tokens 3-3, ok Pero como el gato El gato Esto tiene habilidad ¿Y el Clive? Ah, esta mier моз Ok 2-60, 2-15, 2-4-2-2 Haciendo el finish Se puede jugar una que otra Igual para Para el RG El RG Nominational Está bueno A ver como quedan esos pasos Ah No me acordaba No le puse candado Esta si pero la de Criclash